Hasta el sector de Santa Rita de Bello llegó el grupo de infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana, con actividades de recreación, música y otros espacios lúdicos, no sólo para generar diversión, sino conciencia en esta temporada sobre el peligro del uso de la pólvora. Lo que queremos es precisamente evitar este tipo de situaciones y esto lo hacemos a través de estas campañas lúdico-pedagógicas donde a nuestros niños y niñas les damos a conocer con esas herramientas que ellos tienen un eco, que ellos tienen una voz y que nosotros como sociedad tenemos que escucharlos a ellos para toda situación que se pueda presentar. La jornada también se aprovechó para realizar la entrega de regalos a los asistentes, pues un promedio de mil niños y niñas se beneficiaron de la entrega realizada por la Fundación Los Ángeles y Existen. Hoy queremos hacer énfasis en que uno puede ayudar a la gente, no necesitamos dinero. Bueno, ellas como yo trabajamos en casas de familia, donde todas con un poquito de voluntad hemos hecho este proyecto con el apoyo de la Policía Nacional. Destaca la Policía de Infancia y Adolescencia que este tipo de actividades se replican en zonas donde se pueden registrar actos de vulnerabilidad para la población infantil del Valle de Aburra. ¡Suscríbete al canal!